Hay un misterio Hace 15 o 20 años que los escuchamos y bueno, agradecerles por todo lo que hacen. Un gusto y muy agradecida a ustedes porque siempre escuchan el reclamo del vecino, la necesidad de los docentes, de los trabajadores de la salud, de todos los niños en la educación, de las juntas vecinales. Así que bueno, son parte integrante de nuestra familia todas las mañanas y en los momentos que las podemos escuchar. Realmente un emprendimiento maravilloso, un gran equipo de trabajo. Los felicito. Gracias, que siga disfrutando de la plaza. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, lindo como todos los años. Lo importante es la continuidad de una construcción que se hace entre todos, como acá se puede ver por toda la gente que concurre. Y acompañando sobre todo la presencia que tiene Radio Encuentro en la comunidad toda. Es una radio popular y eso creo que vale oro. Hoy en día y siempre, ¿no? 28 años lleva ya. Así que bueno, acá estamos celebrando todos juntos. Yo siento tu calor Hay un misterio Sueño 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 Tu sueño Entro A tu prisión Cansada De tanto dolor De tanto dolor Muero Por dentro Y siento Es una de las cosas más importantes de la radio. Va acá para allá buscando las noticias para contar. Cuidárselas a la gente. Llévense los colores de la radio. Está estacionado Es una de las cosas que va por los barrios. Buscando la información. Tiene los colores de la radio. Está estacionado. Y no tienen hasta. Así que por favor ayuden a empujar. Ahí vamos. Ya está cerca del tesoro. Está en la parte de arriba de un ser vivo muy importante. Para darse un cuidado de oxígeno. Tiene frutos rojos. Está en la parte de arriba. ¡Arriba! 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 ¡No! ¡Tiene frutos rojos! Choco Merienda comunitaria Choco Merienda comunitaria Choco Merienda comunitaria Domingo 15 A las 15 Domingo 15 Feliz cumpleaños Radio Encuentro A las 15 Radio Encuentro Feliz Cumpleaños Radio Encuentro Feliz Cumpleaños Radio Encuentro Choco Merienda Comunitaria Feliz Cumpleaños Radio Encuentro Domingo 15 a las 15 48 No tengas miedo Voy en tu vuelo Espero en tu infierno Me quema De esta manera queremos recordar y saludar a alguien que se nos fue en la radio Uno que quedó en el cumpleaños 27 y que no nos acompaña ahora pero que sigue ahí Que también él seguramente estaría acá porque siempre se venía y venía acá y compartía los momentos Incluso más de un cumpleaños lo organizó él mismo que estamos hablando del querido Chango Morales Así que vaya este aplauso para el Chango y ese folclore que hizo sonar desde el principio de la radio Gracias por ver el chaco y ese folclore que hizo sonar desde el principio de la radio Los extraño a ustedes el fin de semana porque me río tanto con ustedes Escuchamos la radio de hace mucho tiempo Imaginate que recién comentábamos con Oscar de la época de Garrones cuando recién se abrió la radio Así que siempre estamos con la radio, con Olga, el Pato, toda la gente, ¿no? Siempre apoyando Gracias por venir al cumpleaños Gracias, feliz cumpleaños Gracias, feliz cumpleaños Entro a tu prisión, cansada de tanto dolor, muero por dentro y siento tu calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!